Y en Arequipa, la empresa CEAL devolverá dinero a 40.000 usuarios afectados por el cobro excesivo en los recibos de luz pertenecientes al mes de octubre. No obstante, el público manifestó su malestar por las filas a la hora de formalizar los reclamos. La empresa Sociedad Eléctrica de Arequipa, CEAL, entregó una solución a los reclamos de 40.000 usuarios por el cobro excesivo en la tarifa de luz y garantizan que asumirán su responsabilidad. Entonces, aquellas personas que ya han pagado esto, bueno, ya se ha dispuesto que se le va a hacer la devolución correspondiente. Son dos formas de devolución. Uno que va a cuenta del consumo siguiente en la facturación y el otro de que se le puede girar un cheque con los intereses del caso. El jefe del área de Relaciones Públicas informó que los afectados deben acudir a las oficinas de la empresa para formalizar sus respectivos reclamos. De acuerdo al reporte que tenemos, nosotros hemos identificado ya más de 40.000 usuarios que han tenido este problema, más que todo especialmente en la parte de Cerro Colorado, en el cono norte y parte de las partes de Caima. Este problema de la alza de tarifa se solucionó. Sin embargo, continúa el maltrato a los usuarios. En las oficinas de SEAL verificamos que decenas de personas esperaron por varias horas ser atendidos. Algunos expresaron su molestia por la pésima atención. ¿Qué pagaba usted normalmente en su recién? Recién lo han puesto hace dos meses. Mi medidor en la primera recibe y paga 7 soles. Ahora en el mes de octubre me viene 84,90 céntimos. Ese no es justo que esté subiendo así de la luz.